¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que tenga una buena semana. Vamos a hablar ahora de canotaje en este caso, porque el Mundial se va a disputar en Noruega. Hablamos de la especialidad Maratón ICF 2020 en la ciudad de San Vica. Durante este fin de semana se realizó un único selectivo para determinar qué deportistas van a representar a Argentina. Esto fue en Balsa Las Perlas. Algunos de los deportistas que van a estar participando, que clasificaron, Franco Balboa en la categoría K1, Néstor Pinta en K1 Sub-23, él tiene tan solo 19 años, Andrea Bianchi en K1 Damas, Florencia Llosa, Valeria Sileruelo en K2 y Franco Hidardo Balboa también en K2. Son algunos de los integrantes de la selección argentina que va a estar viajando a Noruega. Reglamento nuevo en algunos casos, que fue aplicado por ser una competencia relacionada con el Mundial. Y algunos detalles a tener en cuenta también. Hubo clubes que no estaban al día con la cuota en la federación, por lo tanto sus deportistas no pudieron participar. Hubo deportistas que se inscribieron o pretendieron inscribirse fuera de término, en el mismo día de la competencia, tampoco pudieron participar. Son algunos detalles que hay que empezar a tener en cuenta para darle un valor profesional a esta actividad en relación a las medallas que se vienen obteniendo a nivel internacional. Nosotros hablamos con el árbitro Hugo Cabrera y nos comentaban algunos detalles más en relación a todo esto. Lo cierto es que ya está el selectivo. En las próximas horas va a ser presentada oficialmente la nómina de los deportistas que van a representar a Argentina en Noruega 2020. De a poco se va convirtiendo en un evento tradicional. Hablamos de Beach Rugby que tuvo lugar en la Herradura, organizado por los Conejos, el club de Plotier, con más de 100 deportistas que han tenido una gran jornada para practicar este deporte, para juntarse. Hubo varias categorías, por supuesto también hubo categoría de damas participando en este encuentro que sirve para ir reuniéndose, como nos comentaban los organizadores, para verse, teniendo en cuenta que desde el cierre del campeonato hasta que se renueve el campeonato, pasan como tres meses, entonces dijeron vamos por esto, así nos encontramos y la verdad ya es un éxito. El campeonato patagónico de motocross comenzó este fin de semana en San Martín de los Andes. Hasta allá fuimos para tener la instancia de todo lo que ha dejado esta competencia, que ha reunido a más de 120 participantes, competidores, que han venido muchos de Chile, inclusive aprovechando la cercanía, y todo esto sirve de previa para lo que va a ser el gran evento que tiene lugar en la provincia de Neuquén, en Argentina, como es el Mundial, que recordemos tiene lugar el próximo mes y de cual ya se está hablando con el tema de ventas de entradas y demás, ya está habilitado. De hecho, nos encontramos con El Pato, un colaborador de lo que es el circuito de Villa Langostura, que nos comentaba que estaban trabajando a pleno ya con el tema de riego, el tema del piso y demás, para que lleguen las perfectas condiciones necesarias para que la competencia se desarrolle con total normalidad y por qué no pensar en que el circuito de Villa Langostura nuevamente puede ser elegido el mejor circuito del mundo. Dentro de un mes, entonces, se va a estar disfrutando el Mundial en Villa Langostura. Mientras tanto, este campeonato, el patagónico de la especialidad, con 120 máquinas, como habíamos comentado recién, tuvo su inicio ayer en San Martín de los Andes, una jornada bárbara para disfrutar, con muchísimo público también. Un número importante para el motocross local y el público, obviamente, disfrutando de todo esto, ¿no? Porque por un lado tenés el campeonato en sí, las competencias en sí, pero por otro tenés todo lo relacionado con el paisaje que se disfruta. Tenemos la palabra de uno de los ganadores, Felipe Quirno Costa, que esto nos decía. Sí, estuvo muy bueno, ya que elegí un muy buen partidor e hice el hotshot. Hice toda la carrera adelante, había barro, mucho barro en algunas partes, la pista estaba rota, habían saltos muy feos y los rezagados a veces no me dejaban pasar, pero nos fuimos adelante. Cuando largué, empecé a cometer errores porque venía nervioso y con el barro, me había olvidado de varias técnicas y en un momento empecé a sentir motos, miraba para atrás y después me empecé a concentrar, como el cuarto de carrera me empecé a concentrar bien y ahí empecé a tomar distancia, distancia, distancia y terminé bien, no arriesgué tanto, iba cómodo, iba cómodo. Bien, también el campeonato que comenzó es el campeonato del TC, que recordemos también el próximo mes, tiene su competencia acá en Centenario, la segunda fecha. Vemos alargada la pelea entre Werner y Arduzzo, largaban en la primera fila, en la pista ganó Mariano Werner, pero después un problema en el carburador, que estaba fuera de reglamento, hizo que lo excluyeran de la competencia, por lo tanto el ganador fue Facundo Arduzzo, segundo Julián Santerio y tercero Juan Bautista de Benedictis. Sexto, el Manu Urcera, que alargó 15, y décimo, Juan Cruz de Menutti, que había alargado trigésimo. En cuanto al TC Pista, Federico Iribarne, el ganador, Andrés Jaco II, Augusto Carinelli III, 17, Daniel Nefa, y 26, Lautaro de la Iglesia. La próxima competencia del turismo de carretera es en Centenario, provincia del Neuquén. Hasta acá con la información deportiva, ahora seguimos con Nicolás y los datos del tiempo. Gracias Walter, pasó todo el deporte, vamos a hablar ahora del pronóstico.